Bélgica Adela Miraval Reyes, llamada por todo el mundo Dede, nació en Ojo de Agua el 1 de marzo de 1925. Hermana de Patria Minerva y María Teresa, a ella se le debe en gran medida que la memoria de sus hermanas heroínas se haya mantenido viva a través del tiempo, por haber conservado cantidad de objetos que hoy son exhibidos en la Casa Museo de Conuco, Salcedo. Heroína, ella misma, junto a su madre, levantaron una familia digna e hicieron de los huérfanos y huérfanas de sus hermanas, ciudadanos y ciudadanas útiles a la patria. Fue a Dede Miraval, única sobreviviente de la prole Miraval Reyes, a quien le tocó recibir en Santiago los cadáveres de sus hermanas asesinadas. En ese momento, y emulando la valentía de Patria, Minerva y de María Teresa, asesinadas por desafiar la tiranía, Dede pulverizó en un segundo las pretensiones del régimen de hacer creer al pueblo que la muerte de las Miraval había sido un accidente. Yo digo, yo estaba como una loca, era una loca, eso tenía que ser. Yo había los policías, yo los traqueaba a los policías, ay miren, convéncese que la asesinaron, la asesinaron. Venía siempre el cuero Toñito Canto, que después murió, que había estado preso y era médico en el hospital. El blanquito y se le volvían otra vez y ahí, yo buscó un convertirme foto ahí, le cogía a los policías, le rompía la cámara. Porque de una vez, tú sabes que yo cuando fui a buscar a la muchacha, yo no sabía dónde quedaba el hospital. Entonces yo primero tuve que ir a la Casa España, frente donde está Bermúdez, que el esposo del manejamiento era Luis Novo, un gran funcionario. Yo fui para que me llevaran al hospital porque yo no sabía dónde era. Y para que ella me buscó sábana, búscame ahí Olga, búscame sábana, que la mataron, la mataron. Búscame toallas, búscame sábana, pues yo llevaba, yo no, yo salí como una loca de aquí. Entonces ahí empezó la gente, empezó eso a regarse como una, porque ya ahí era de día. Pero había muchos borrachos, que más gente ya. Oye, y empezó, y empezaron a llegar gente a ese hospital, a ese hospital. Porque ya vinimos llegando aquí, yo diría tal vez como a las 12 o 11 y media, o a las 12 y media por ahí. Fue que llegamos aquí porque hay que sacar todos los requisitos del accidente, todo. Entonces que Dedea y gritó, gritó y que dijo muchísimas cosas. Frente a la gobernación ahí. Dijo cosas, aunque la mataran. Desde el hospital de Santiago hasta el cementerio de Salcedo, Dede Mirabal no tuvo miramientos para gritar al mundo ante la mirada temerosa de cuantos la rodeaban. Asesinos, asesinos, en clara alusión a los esbirros del régimen. Pero cuando llego, tú sabes las palabras de mi madre, cuando yo las enterré, que las traje, me dijo, mi hija, yo he perdonado los verdugos de mis hijas para que ellas sean perdonadas. Porque ella pensó que ellas murieron y yo no veo por desesperación. Le tocó entonces vivir el dolor junto a su madre y saber evitar transmitirlo a los seis hijos e hijas que dejaron sus hermanas y los suyos propios, que eran tres. Todos a cargo de ella y de su madre, Doña Chea, teniendo en cuenta que los esposos de Patria, Minerva y María Teresa, es decir, Pedrito González, Manolo Tavares y Leandro Guzmán, se encontraban presos por la dictadura. Cuando, 21 años después del asesinato, falleció su madre, Doña Chea, Dede Mirabal destinó su casa a la memoria de sus hermanas y la convirtió en un museo. Hoy el lugar es visitado por un promedio de 50.000 personas al año, principalmente estudiantes. Es común ver allí a Dede narrando una y otra vez la historia de sus hermanas, dedicada al más distinguido visitante como al niño más curioso, con una entrega digna de admiración. Su afán por mantener el lugar como lo hubiesen querido sus hermanas, dedicada a las plantas que tan amorosamente sembraron, y exhibiendo una memoria prodigiosa sobre cada objeto, cada episodio de estas vidas ejemplares, Dede Mirabal ha honrado la misión que parece le deparó la vida, contar la historia, como ella dice, una y otra vez, para que no suceda jamás.